No hay ningún problema que te creas en el Bitcoin, que le tengas fe, que busques una oportunidad con el Bitcoin. No hay ningún problema. El problema es el siguiente. Esta gente se está haciendo rica. Está formando una pirámide a la que tú no vas a llegar. El ser humano nunca cambia, nunca va a cambiar. El ser humano lo ha demostrado durante la historia de la humanidad. El ser humano no cambia. Al no cambiar. Hoy tenemos la moneda fía. Hoy tú estás discutiendo. Hoy tú les estás reprochando a los que están arriba, a los que tienen más, al 1%, que son unos hijos de P. ¿Qué crees que va a pasar cuando esta gente llegue arriba? Son seres humanos. Son seres humanos. No se van a acordar de ti. Cuando el Bitcoin esté reventando de fuerza ahí arriba. Con todas las posibilidades y con todos los recursos. Con todas las batallas ganadas. ¿Tú crees que esta gente se va a acordar de ti? Esta gente que metió un peso, un solo peso, para comprar monedas de Bitcoin. Y que hoy valen casi 70 mil dólares. ¿Tú crees que esta gente se va a acordar de ti? No, no, no. Es que yo me quiero meter ahora para que yo también esté ahí arriba, arriba, arriba. En la Torre de Babel. La Torre de Babel. Te va a tragar. Te va a tragar. Esta gente no lo está haciendo. Para fomentar el surgimiento de fuentes de agua en el África. ¡No! ¡No! No les importa. Les importa un pepino. Les chupa un huevo. Lo están haciendo con el único propósito de hacerse ricos. Toda esta gente que hoy dice que el Bitcoin va a resolver problemas. ¡Mentira! ¡Mentira! Va a facilitar la comercialización. Va a facilitar intercambios que hoy los impide el gobierno, los bancos, las consultoras de negocios. Las inversiones fiat. ¡Mentira! Cuando esta gente llegue arriba se van a olvidar de ti. Les vas a importar un carajo. Les chupa un huevo tu vida. Las necesidades que tú te... El ser humano nunca cambia. Nunca va a cambiar, loco. No va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar. Cuando la gente que ha invertido en Bitcoin llegue arriba, se van a olvidar de ti. Van a hacer la misma mierda que están haciendo ahora. Los que están arriba, ¿tú crees que tú les vas a importar? ¿Tú crees que tú vas a generar un ápice de misericordia, de compasión, de piedad en esta gente? ¡Estás loco, ven! Esta gente no va a hacer absolutamente nada por ti. Nada, nada, nada. Nada es nada. Esta gente no va a hacer nada por ti. Nada, nada. Te lo digo yo, loco, que entiendo de estas cosas que me ha tocado vivir una vida de mierda. He tenido mucha suerte, es cierto, pero es una vida de mierda, loco. Peleándome con todo el mundo, buscándomela en cada esquina, loco. Sí, tuve muchos privilegios. Sí, lo sigo teniendo. Pero conozco a la gente. El ser humano es un hijo de puta. Le chupas un huevo. No le interesas, no le importas. Se están haciendo ricos. Cuando se apruebe esta moneda Bitcoin a nivel mundial y sea transacción fiat, ya vas a ver dónde vas a estar. Vas a ser esclavo. Esclavo. Vas a mendigar. Mendigar. Lo que hoy te parece fascinante, mañana va a ser tu tragedia. Tu tragedia. Dios le bendiga. Voy cortando este video. ¿Cuál es el problema? Por favor. Sí.